Bueno, nosotros ni bien tomamos conocimiento el día miércoles a la noche a través de un llamado telefónico que nos hace la Comisaría 12 al equipo de Niñez local. Como el equipo de violencia quien trabaja estas situaciones, el equipo local de Niñez lo deriva. Nosotros tomamos conocimiento en definitiva el día jueves por la mañana cuando entrevistamos a la familia de esta niña. Y bueno, desde ahí se desplegaron todas las acciones, digamos, brindando el acompañamiento psicológico para la niña como el asesoramiento y el acompañamiento también hacia la familia. En este caso, ¿cómo se trabaja también con el supuesto o quien podría ser el victimario en este caso? Generalmente cuando las situaciones se dan entre dos menores, como es este caso, lo que se hace es que el equipo de violencia trabaja con la víctima, en este caso la niña, y el victimario siempre se deriva de lo que es el equipo local de Niñez para que obviamente empiece a trabajar y bueno, y se le haga un seguimiento de la situación. Siempre y cuando, vuelvo a decirte, hablando de dos menores. ¿Se trabaja también en conjunto con la escuela o en este caso no hay contacto? Particularmente cuando pasa en esta situación en las escuelas, se activa un protocolo que es un trabajo integral entre los equipos interdisciplinarios de primer nivel, en este caso, bueno, la escuela y el Ministerio de Educación. Bueno, obviamente al llegar a ustedes esta información es porque la denuncia fue erradicada, ¿verdad? Exactamente, la denuncia fue erradicada el día miércoles en la comisaría 12, que es quien nos da intervención, a través de la fiscal que está actuando en esta situación. Como mencionaba, esta asistencia psicológica que se les brinda, ¿no?, a la familia, a la víctima, bueno, desde este sector. Exacto, sí, lo que se brinda es en primera instancia, siempre y cuando también la familia acceda, que se le brinde este tipo de acompañamiento, es un acompañamiento de escucha psicológica, generalmente se da en periodos semanales, después se va espaciando un poco, pero siempre se va trabajando en función de la evolución y la reparación, en este caso, de la víctima.